Hoy a partir de 18.15, 18.30, en el restaurante Doña Carmen, en la intersección de la Ruta Provincial número 11 y Ruta Nacional número 34, se va a hacer la presentación oficial de la lista El Nuevo Camino, que va a competir en estas elecciones, en estos pasos trascendentales, donde se van a estar los candidatos de la ciudad de General Güemes, el ingeniero Raúl Álvarez, la doctora Sara Mulqui, el señor Alberto Rana Fuentes, por Camposanto el señor Mario Causarano, por el bordo la señorita Lucía Ruiz Medina. Así que, bueno, hoy esperamos contar con la presencia de la ciudadanía de General Güemes, porque estamos prestos a hacer una oferta electoral interesante, dada cuenta de que estamos buscando un nuevo camino, un camino en el cual nos permita lograr la concordancia y la transformación social que se está pregonando durante estos tiempos. Recorremos entonces la hora, el lugar para hacer esta presentación. Frente al semáforo, intersección de Ruta Nacional número 34, y la ruta que va a Camposanto, restaurando Doña Carmen, 18.15, 18.30. Vamos a contar también con la visita y la presencia de nuestro diputado nacional, el doctor Miguel Nani. Y bueno, contento de estar en esta nueva etapa democrática y contento también de poder llevarle un mensaje esperanzador y de unidad y de transformación para toda la gente del departamento.